Hola, feliz día para todos y todas y ya vamos en el día 12 y este día 12 va a ser muy bello porque nos va a dar también algo de nostalgia y alegría y amor, vamos a pensar en las personas mágicas que han influido positivamente en nuestras vidas, vamos a sentarnos en un lugar como aislado, donde podamos estar con nosotros mismos y vamos a pensar en esos seres maravillosos que han influido en nuestra vida porque nos han impulsado, nos han dado un consejo en el momento perfecto o nos han dado un abrazo y nos han acogido justo cuando más lo necesitábamos porque nos dieron un espaldarazo, un empujoncito, vas a pensar en esas personas, ojalá mínimo al menos tres personas y vas a escribirle una carta a esa persona diciéndole que estás profundamente agradecido y las razones por las cuales estás agradecido, luego de que haces eso vas a enviarle polvos mágicos de gratitud, vas a bendecir la vida de esa persona por haber bendecido la tuya y todo el día vas a estar pensando en esas tres personas mínimo, si puedes más personas mejor vas a estar pensando en esas personas y agradeciéndoles, bendiciéndoles la vida porque cuando tú puedes agradecer, entonces quiere decir que tienes la humildad y el reconocimiento de saber que todos los seres somos valiosos y la gratitud por los otros seres te conecta con la abundancia universal. Feliz día para todos y todas. Chao.